El brillo del oro iluminó a la delegación de Pichincha en la final del tenis de mesa jugado en el centro deportivo del Tito Navarrete en Macas. De las siete medallas de oro disputadas en la sala de competencia de la sede Macas, Pichincha ganó cuatro y Guayas logró tres. Los mejores deportistas en la disciplina en varones fue Marlon Vite, oro en individual, varones de Guayas. Sí, gracias a Dios esto se dio, es un resultado que lo anhelaba desde hace mucho tiempo, ya el año pasado había tenido un medio que había perdido en la semifinal, este año procuré hacerlo mejor y gracias a Dios se dio todo. Mientras que en Pichincha, Daniela Camino con el oro en individual, damos. Sí, una medalla llena de esfuerzo, dedicación, gracias a todos, el equipo de trabajo de Pichincha, a mis padres, con eso por su resultado. El evento también se necesita porque el apoyo que brinda para que salen a la delegación internacionales, lo aborrecen su técnica y técnica. Yo creo que es importante, especialmente en el área de competir en otros lugares, porque no es lo mismo estar encerrados en tu provincia, es mejor que saquen a conocer diferentes países y juguen diferentes estornos. Yo creo que está haciendo un gran trabajo con eso. En el acto de premiación estuvieron Paul Calle, asesor del ministro del Deporte, Marcia Bonilla, vicepresidenta de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa y los presidentes de las Federaciones Deportivas de Napo, Guayas y Morona, Santiago. Todas las incidencias de los Quintos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, las observaremos en www.deporte.gov.es. www.deporte.es.